¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamos a Calmarnos. Acá están las redes sociales de Vamos a Calmarnos, Jaime Prox y Rosy 9 también, para que nos vayan a seguir, suscríbanse, activen notificaciones, dejen sus comentarios y mucho más. Así es. Hoy vamos a volver un poquito al reggaetón old school, pero también tiene música nueva este próximo invitado que yo creo que más de alguno ha coreado sus temas en la disco, en la casa, en diferentes lados. Así que lo vamos a invitar a que nos subamos a la yipeta en 3, 2, 1... ¡Ey! ¿Cómo dices? Quitarte la ropa, que quiero verte desnuda. Yo solo deseo besar tu boca y acariciarte con ternura en noches oscuras, a poca ropa. Un camino directo a la locura, como dice el refrán, los besos no se tiran, se dan. Te tengo bajo lente, tú eres mi pasado, pero si quisiera que tú fueras mi presente, no es lo que te digan, es lo que tú sientes en las noches frías, soy yo el que te mantiene caliente, my lady. ¡Eso, bienvenido! ¡Juanca, amo! ¡Gracias, gracias, hermano! ¿Cómo están? ¿Y tú? ¿Juanca es problemático o ya no es problemático? Ahora mismo en verdad estoy ocupando solo Juanca, pero en la esencia no se puede perder. Tú me entiendes, la gente me conoció como Juanca el Problemati y es algo que no puedo cambiar. Pero sí, en algún momento de mi vida como que planeé llamarme Juanca solo porque la música que estoy tirando ya no era tan agresiva como la que hacía en mis comienzos. Pero sí, soy Juanca el Problemati para todos los que me conocen también. Eso, y para los fanáticos antiguos también. Claro que sí, claro que sí, que me apoyan desde el día uno. Oye, eso, como dice el refrán, los besos no se tiran, se dan. Eso se pegó acá en Chile, fantástico. Me acuerdo, en tiempos de Facebook la gente lo ponía de estado y todo fuera brígido. Sí, bro, fue una etapa bien bonita. En verdad, Chile ocupa un espacio bien importante en mi corazón porque me apoyaron en un momento en donde yo lo necesitaba y yo siento que antes de que mi música disparara para el mundo, comenzó de aquí, ¿me entiendes? Ya. De aquí fue que partió. Y pues, siempre he vivido agradecido con la gente de Chile porque me adoptaron como uno más de ellos. Y en esa época que todas esas frases que yo decía, los besos no se tiran, se dan, tu Problemati bebé, todas esas cosas que en algún momento se fueron como moda por ahí, yo siempre vivo agradecido porque pusimos el granito de arena que teníamos que poner. Oye, Juanca, tú que has pasado por muchos procesos y todo, ¿qué crees que esa esencia del reggaetón como old school ha quedado pegado y ha perdurado durante el tiempo? Y hoy en día la música quizás, entre comillas, es un poco más desechable porque pasa más rápido quizás. Yo digo que es la originalidad, brother, y la pasión con que nuestros antepasados que hacían música antes de nosotros, pues, en la manera que lo hacían, pues, nosotros sí hemos puesto también nuestro picardía y eso, pero siento que para mí es por la originalidad. Y porque tampoco había muchos artistas en ese tiempo que tú no podías como que tener un balance, ¿entiendes? Habían pocos y cada uno se identificaba por su estilo. Yo siento que es eso, que la música que ha perdurado vieja o antigua aquí es por eso, por la originalidad de los artistas de aquellos tiempos. Y tú también me acuerdo que estuviste en un minuto de una transición donde salieron nuevos artistas entre estos, tú, Osuna. Tampoco es como tan vieja escuela, sino que estuviste en esa transición antes de Bad Bunny, como en ese quiebre. ¡Ey! Hacemos una pequeña pausa acá y vamos a calmarnos. Y atención, porque acá está nuestro código para que puedas jugar en One X Beat, que es CarpoolVAC. Así que llegó el momento de jugar, pero antes, recuerda que si vas al comentario que está fijado y pinchas ahí el link y te suscribes, te registras con nuestro código que es CarpoolVAC, puedes ganar hasta 500 lucas en tu primera recarga. Así que nos vamos a fútbol, nos vamos a deportes y nos vamos a... Búsqueda por torneos y ponemos Panamericanos. Y aquí se viene un partido que, bueno, al momento que se estrena este video, ya vas a ver más o menos el resultado, porque es el mismo día. Así que nos vamos a la sub-23 de Chile versus República Dominicana y nos vamos por Chile ganador. Le tiramos unas 30 lucas y ganamos... Le tiramos unas 50 y ganamos 56.450 pesos. Así que le damos ahí y ok. Así de fácil y simple es jugar con One X Beat y recuerda que acá está nuestro código CARPOOLVAC para que puedas registrarte y ganar hasta 500 lucas en tu primera recarga. Así que ya lo sabes, volvamos con este Carpool en 3, 2, 1... Estuviste en un minuto de una transición donde salieron nuevos artistas entre estos, tú, Ozuna. Tampoco es como tan vieja escuela, sino que estuviste en esa transición antes de Bad Bunny, como en ese quiebre. Sí, sí, sí. No, porque lo que pasa es que, mira, cuando yo comencé para esa época más o menos, incluyo Ozuna y a todos estos muchachos, nosotros comenzamos tirando las canciones por Flohoy y elgénero.com, que eran páginas como quien dice para piratearlas. Y luego fue que con el tiempo, pues, la cosa se solidificó un poco. Yo encuentro que era el hambre, hermano, en verdad, el hambre que teníamos en aquel entonces, fue lo que hizo que hiciéramos música buena, que perdurara, que pasara el tiempo y se escuchara. Y yo creo que eso fue lo que nos ayudó, hermano, en verdad, el deseo y las ganas de querer superarnos en aquel entonces. Ahora mismo la cosa está súper perfecta y los temas duran mucho tiempo, pero yo encuentro que como ahora hay un poco más de oportunidad, quizá por eso es que tú piensas que la música es más desechable, porque hay muchas oportunidades para seguir escuchando miles de artistas diferentes, ¿entiendes? Pero por ejemplo, claro, no sé, el tema de Luis Fonsi, que se me viene a la cabeza ahora despacito, tiene billones de reproducciones, estuvo pegadísimo, ultra pegado, pero hoy en día, claro, si lo escuchamos lo seguimos cantando. Claro. Pero no, al igual, no sé… No es como escuchar la gasolina. Claro. Te entiendo, te entiendo, sí, sí, sí. Es que igual en Puerto Rico, bro, es lo mismo. Cuando en Puerto Rico los temas clásicos son clásicos y la gente se los disfruta más y cuando van a las discos o a los carretes, como ustedes lo dicen, la gente se los disfruta mucho más porque pues fueron temas que uno creció escuchando y como te dije, la originalidad también que tenían esos tipos antes era impresionante. Mi cama en Madrid, que rápido te desvestí, yo sé que te gusta, tu mirada no miente, se hizo las buris, se me encojo los dientes, te confundes con su carita inocente, guachita rica, a ti te gusta jugar con mi mente, ya no la veo ni le testeo pa' verles que la deseo, la birbia es una demonia y le gusta el maleanteo, es bellaqueo, vuelvo otra vez con un lenguaje bien a decirte, dije puta por qué te tarda, cuando bebo whisky me da con llamarla, me sobran gatas saben que la pila es larga, pero si me tocan llegar mi chorro con alma larga, dale ven que quiero hacer telo. ¿Cómo te fue con Jairo Ver ahí? Duro brother, es un palo en verdad, creo que hicimos una química cabrona, hicimos en verdad un megajillo, digo que la voz de Jairo con la mía como que combina y pues lo demostramos con esta canción y sé que vamos a ser varias más. ¿Aquí volviste tú a nada? Sí, yo vengo luego ahora con el verso y lo que te expliqué, ese es el Juanca cantando como ahora, si tú no estás en víbora, yo no rapeé, yo salí cantando bonito, igual en este, esa es la evolución de Juanca. Oye, ¿y cómo evalúas tu proceso? ¿Tú partiste como el 2013? A finales del 2013. ¿Hasta hoy en día? 10 años. Casi 10 años de carrera. ¿Cómo lo ves? Ha sido más que una bendición, pero ha sido un trabajo al dúo porque hemos tenido que trabajar duro, no ha sido tan fácil como la gente piensa, gracias a Dios que hemos sobresalido entre tanta gente y tantos artistas que hay. Yo creo que es por las ganas y con la pasión que uno lo hace, pero yo creo que, yo me siento que he renovado, o sea, he renovado todo el tiempo, prácticamente no me siento un artista que ya lleve tiempo, porque los artistas que empezaron conmigo tienen un poco más de edad que yo, cuando yo empecé yo era más cabro, ¿me entiendes? Y eso también me ha ayudado porque siempre me he mantenido ahí y he estado con la ola nueva, veo lo que está pasando, y eso en verdad me ha ayudado demasiado. ¿Estás ahí adaptando también a las tendencias? Sí, a todo, a todo. A eso mismo me ha adaptado a todas las tendencias, a todos los nuevos sonidos que salen, y me gusta funcionar, o sea, funcionar y hacer música diferente de verdad, y creo que eso es lo que me ayudaba, después de tantos años, estar aquí presente y seguir establecido como artista. Y en eso también, ¿cómo hay visto las generaciones nuevas? Bueno, sabemos Puerto Rico obviamente son los padres, la cuna del reggaetón, ¿cómo hay visto las generaciones nuevas acá en Chile, Argentina que partieron un poquito antes, que explotó antes, de hecho Colombia, que también fue después como de Puerto Rico, pero lo que está pasando acá en Chile, el movimiento. Wow, te digo que, mira, cuando yo llegué en el 2015, prácticamente cuando estaba comenzando. Estaba Chelo. Sí, estaba Chelo a lo loco, exacto, era el único que por ahí, pues, yo sentía que se escuchaba, porque sí, había varias personas intentándolo, pero Chelo era el único. Yo la vi venir, como decimos en Puerto Rico, desde aquellos tiempos, ¿por qué? Porque yo vi que la fanática de aquí era muy eufórica, apoyaban demasiado al artista, yo decía, contra, si nosotros somos los extranjeros y ellos nos apoyan tanto, va a llegar un momento en que van a salir sus propios artistas que ellos van a tener que apoyar como nosotros en Puerto Rico, ¿me entiende? Entonces, yo la vi venir desde antes porque veía lo que estaba pasando, pero más me sorprende cuando empiezo a oír a los cabros, ¿me entiende? Exacto. Y de allá para acá han salido un sinnúmero de artistas de aquí de Chile, muchos pegados, otros todavía tocando la puerta, pero hay un montón de talento y se está levantando una camada nueva de artistas que van a llegar a las élites y se lo proponen y con disciplina, claro, y constancia van a llegar, en verdad, porque hay demasiado de mucho talento aquí de Chile. Y hay que recordar también que ahora está TikTok, en ese tiempo estaba Freestyle Manía, donde podían como viralizar muchísimo, igual como todo ese movimiento, y de ahí salían, bueno, Chelo salió de ahí, habían otros artistas también. Varios, y de Puerto Rico más, había también varios de Puerto Rico, el mismo Pucho, que vienen de esas páginas. Claro. ¿Cómo te digo? Mira, hay que reconocer que el TikTok ha sido de una gran ayuda porque hace que llegues a otros lugares que quizás en aquel momento pues no pasaba y también tu música se pega entre TikTok, la gente hace baile y el que no te escuchaba, te escuchaba. Antes era más complicado porque pues había que sobresalir, pero con talento, ¿me entiende? Había que meterle cabrón para que la gente te pusiera los ojos encima. Por eso yo me puse Juan que el problematic, bro, para que tú veas cómo es la historia. Yo me pongo Juan que el problematic porque yo decía que lo del problematic, como de un tipo problemático, un tipo de problema, iba a llamar la atención porque yo no encontraba la manera de cómo poder surgir. Y decía, wow, si la cosa está tan complicada para llegar, yo tengo que buscar o un sobrenombre o un pseudónimo, que me conozcan y la gente quede impactada sin verme físicamente, solamente con escuchar el nombre. Y yo encuentro que es un balance. El TikTok ayuda mucho a las nuevas generaciones a que su música se expanda más, ¿entiendes? Para que la música recorra más el mundo. Y nosotros pues lo que nos ayudó es que tuvimos que forzarnos en meterle bellaco, meterle bien duro para que la gente nos pusiera los ojos encima y para que le prestaran atención a la música de nosotros. Y me enredo, pero procedo, lo que pida mami te lo concedo, completo y te eché en Cali. Zapatos Roberto Caballi, no le gustan las mollis ni las... Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres, yo tirí con este, brillan mis diamantes. Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre. Oye, hablando de la nueva generación de Extendencia, te vimos un ratito ahí con Pailita grabando. Sí. ¿Qué es lo que viene ahí? Papi, lo que viene es un mega hit, brother, de verdad. Tenemos algo con Pailita que vamos a dejar la zorra cuando salga eso. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, este, mira, yo con Pailita, mala mía que usa la delga chilena, pero yo me siento como ustedes, brother. Ustedes son mi familia, ustedes son mi familia. Andy Roman es un muchacho que trabaja con ACA y pues está conmigo desde el día uno, desde que yo empecé a venir para acá, para Chile. Y yo a Pailita lo conozco, claro, sí, había escuchado su música, nos seguíamos en la red, intercambiábamos palabras por DM y eso, pero todavía pues no lo había visto físicamente ni había no tenido una relación directa. ¿Qué pasa? Andy Roman que trabaja con ACA 420 y pues como él tiene las conexiones y él está ahora mismo en el movimiento del género chileno haciendo sus cosas, pues él parece que le marcó a Pailita porque él tiene una buena amistad. Hicimos el acercamiento y Pailita nos mandó para que fuéramos para la casa. Allí nos recibió, nos trató con altura, ¿verdad? El chamaco bien humilde. Te digo que me impresionó su humildad, me dijo que me había escuchado, ¿me entiendes? Como muchos de los cabros que quizás crecieron escuchándome. Exacto. Y eso me hace sentir bien, brother, porque eso demuestra también la humildad de los cabros, de que wow, Juanca quizás estuvo primero, nosotros estamos ahora, pero Juanca también estuvo y contra. Siempre fue de bien con nosotros, cuando estaba arriba siempre nos trató con respeto, pues ahora tenemos que tratarlo con respeto. Y eso me llena demasiado. Fuimos allá, hicimos un mega hit. El hombre pues ya tenía como una idea, un concepto de algo que quería hacer. Ahí yo hice dos versos, escogimos uno, escribí dos versos para que él escogiera el mejor y escogimos uno. Y de verdad te digo que cuando el tema salga va a dar mucho de qué hablar porque es un hit. ¿Cómo se llama el tema? Dejantre, yo creo que desnúdate, si no me equivoco. Desnúdate. ¿Puedes cantar un versito ahí que te acordís? Este, yo decía, este, ok. Y sin pensarlo, lo chambio, con o sin capacete, no le ponga grillete que eso la compromete. 602, llama al doctor pa' que la recete. Suelta como gavete y quiere que como lebrón en el arroz se le espete. Y yo sé, mami, que eres todoterreno, pero yo también sí. Que a ti te gusta lo ajeno, tiene el pelo largo y le llega hasta la nalga. Ya no es de roncar, pero el culo la respalda y se le activa la hormona. La diabla no perdona, siempre casuleamos y quemamos las neuronas. Yo me le pego y me le calienta la zona. Ya no es Miss Universo, pero hay que darle la corona, bro. Eso, aplauso está excelente. Eso es lo próximo que viene con Pailita y cuando salga eso va a romperlo. Ustedes saben que Pailita está rompiendo. Ya tú sabes, el casting y el imperio de las misiones. Follow me now. Oye, Juan, ¿te juntaste con el Ethan? ¿Con King Savage? Sí, con el Ethan, con King Savage. Con King Savage tengo ya varias canciones. Me cae bien el cabrón, ¿verdad? Tiene demasiado mucho talento. Lo conocí en Puerto Rico. King Savage viajó para Puerto Rico a hacerle un video. Y ahí, pues, hicimos amistad. Y de verdad, pues, me cae súper cabrón. Entonces, Ethan, que es un chamaquito que en verdad, pues, el tema del que está bien pegado en TikTok, de ahí es que lo escucho. Cuando llevo acá lo conozco por Andy mismo, por Andy Román, que lo citó para donde nosotros nos estamos pegando. Allí, pues, hablamos con el hombre. Me acompañó al party que tuvimos en Sala 6-8. De hecho, siento que en verdad el chamaco tiene mucho talento y es bien respetuoso. Y también me dijo que creció escuchándome. Y te digo que eso a mí me emociona. Y con Ethan también viene algo duro y vamos a romper, papi. Vamos a romper duro. Buenísimo. Buenísimo. Si te la sabes, no pasa nada. La tienes que ir cantando. Y si no te la sabes, va dissonando un poco la intensidad de los toques. Aquí me la vas a poner difícil. Ese bandido que le hizo, sí. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Hazle piso y enterrarlo ahora. Que yo le puedo depender a usted si me colabora. Dale. Voy a sufrir. No me la sé. El coro tampoco. ¿Cuál? El coro. No me la sé, papi. Hasta que... Papi, vamos corriendo. ¡Ave María! La la tabajo que ese culo responde. Caga, tú eres donde él. No sé. ¿Dónde? Tú y yo. Se nos quedó esta noche. Dice. Y mientras me calientas. Toma el chupete. Mira. A ver. Bueno. Toma el chupete. No me la sé, cabrón. Dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. En una noche en Medellín. Dice. Y te pago el jean. Bien. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Oye, ya pasa la sección Juanca. Te voy a dar claro. El que no se lo espere va a brincar. Oíste. Porque el primero yo hice. ¡Ah! ¿Qué es esto? Tengo fuerte. Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío. Tantos diamantes que me descaló frío. Acá arriba hace frío que me congeló. Patinando como en Disney sobre hielo. Brillando como las estrellas en el cielo. Y el piquete se mami te lo canceló. Me acercó lentamente. La viro de frente. Contacto frecuente. Tu cuerpo lo siente. A mí lo que me gusta es que tú eres. Oye, Juanca. ¿Hay algo como que te arrepientas de este proceso en tu carrera? Como de repente quizás algunos errores que hayas cometido. Sí, bro. En verdad. Las malas decisiones. A veces cosas que he tenido que aprender en el camino. Normal. He tenido que chocar con la pared para aprender. Gracias a Dios siempre he estado bien. ¿Entiendes? Cuando te digo bien es que con el respeto de todos los artistas. Y artistas que quizás pues económicamente o todas esas cosas. Después de haber tenido... Mucho. O poco. Exacto. Pierden todo. Y la pasan mal. Y yo gracias a Dios pues nunca... Siempre pues he trabajado. Nunca la he pasado mal. Estando pegado. O estando en medio. O no tan pegado. La gente siempre más respetado. O he estado en las canciones que son. Por ejemplo. La jipeta. Blin blin con Vajal. O sea que en el transcurso de mi vida. En lo que he estado organizando otras cosas. Que quizás no he estado tan consistente con la música. Cosa que los fanáticos no saben. Pero yo soy un hombrecito. Y yo nunca pues... En Puerto Rico nosotros pues... No nos gusta justificarnos. ¿Me entiendes? Si pues... Si pasó un error lo asumimos. Damos pecho. Y seguimos para adelante. ¿Me entiendes? Pero que pues... Entre todo ese transcurso he aprendido muchas cosas. Y siento que el tiempo es mi mejor aliado. Siempre lo digo. Tiempo al tiempo. Hoy en día estamos maduros. Conocemos el sistema. La industria. Y estamos ready ahora para tirar con todo. Los fanáticos se van a dar de cuenta de que pues sí. En algún momento... Estuve pasando unas cositas. Porque cuando salga la música de corrido. Se van a dar de cuenta que pues... En algún momento de mi vida. Pues tuve unos tranques. Y unas cositas que me pasaron. Pero que... Eran buenos para yo crecer como ser humano. Y también como artista. Vale la pena el tiempo. Y en vez de... Si no hubiese sido artista. Hubiese sido boxeador. O... Brother de verdad. Sí, 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 sí. Si no fuera... Si no fuera... ¿Qué te digo bro? Yo tenía miedo que me pegara ahí con la electricidad. No. No. Yo soy un tipo respetuoso. Pero en verdad. Si fuera por mí. Yo hubiera sido boxeador. Pues todos saben que yo fui boxeador aficionado. ¿Me entiendes? Yo peleé muchas veces con caretas. Nunca profesional. Hoy en día tengo un hermano que es boxeador profesional. Pero pues yo fui boxeador aficionado. Y también jugué baloncesto. En muchas ligas. Era muy bueno. Y no me atrevería a decirte. Porque es que también. Si no hubiera sido cantante. Yo digo que también la calle me hubiera jalado mucho. Claro. Y me hubiera quitado más de lo que tengo hoy en día. Porque en donde yo me crié. Y en el núcleo que yo me crié. El ambiente siempre fue hostil. ¿Me entiendes? Y fue lo que quizás yo crecí viendo. Y a lo mejor. Si no hubiera sido boxeador de verdad. Te lo digo con el corazón en la mano. Y el que me conoce que vea esta entrevista. Lo va a saber que es verdad. Que estoy hablando en el fondo de mi corazón. Si no hubiera sido boxeador. En verdad me hubiera perdido en las calles. Yo digo que la música me salvó la vida. Maduré como persona. Mis hijos me ayudaron a crecer también como persona. Y yo creo que si no hubiera sido artista. Hubieran pasado dos cosas conmigo. O hubiera sido boxeador. O me hubiera perdido en las calles. Claro está. No era que quería perderme en las calles. Porque yo me gustaba perderme en las calles. Lo que fuera. Si no por las cosas que me estaban pasando en el camino. Y por las circunstancias brother. Y todos los obstáculos que habían. Yo creo que el final iba a ser eso brother. De verdad que si. El otro día estaba viendo justamente de un boxeador de Puerto Rico. Muy conocido que le mandaron un golpe acá atrás. Sí. Richard Colón era mi amigo. Richard Colón. Es mi amigo. ¿Esto es mío? Sí. Lo quiero mucho. Cuando antes de que le pasara eso. De que tuviera la condición que él tiene. Que ahora mismo. Él está cogiendo terapias y eso. Pues él fue un video mío. Cuando yo estaba comenzando. Cuando él estaba súper bien. Cuando era un gran prospecto. Que todavía estaba invisto. Y que iba en crecimiento. Compartió conmigo. Y teníamos una gran amistad. Y fue lamentable que pasara eso luego. Hoy en día yo tengo un poco de comunicación con su hermano mayor. Que vive en New Jersey. Que me lo encontré hace poco en un aeropuerto. Y de verdad. Muy lamentable. Lo que es el deporte. Del boxeo. No se juega. El fútbol se juega. El baloncesto se juega. Pero. El boxeo no es un juego. El boxeo. Como tú te puedes morir en un ring. Dios cuida a cualquiera de esos boxeadores. Dios los bendiga y los cuide siempre. Como puedes coger un golpe innecesario. Eso. Que es un deporte duro. Y le dieron varios a él. Y eso crea. Pues mira como el hombre ahora mismo terminó. Mano. Si bro. Cogiendo terapia. Se liberalizó mucho en Chile. De hecho su caso hace muy poco. Porque estuve de cumpleaños también. Hace un tiempo atrás me parece. Si. Si señor. Se liberalizó muchísimo. Y me impactó. No sabía que era tu amigo. Y fuerte. Un buen muchacho de verdad. Te digo. Una humildad única. Y era un gran prospecto. El muchacho iba a crecer mucho 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 en el boxeo. Tenía una carrera gloriosa. Si. Defendía también a Puerto Rico. Si. Si mano. Era un. Como te digo. Demasiado de mucho talento. En verdad. El chamaco estaba. Tenía. Tenía todas las cualidades para ser un campeón mundial. Eso era lo que faltaba. Te voy a atrapar. Voy a agarrarte. Y no te voy a soltar. Quítate el traje de baño que es de aquí. Tu baby problemática. El que te estruja toda la blusa. Loco por ponértela entre medio. Cerro perro no hay excusa. Siempre los cuerpos se cruzan. Te amarro. Y voy a hacer tu cárcel. Y tú. Hoy en día. ¿Quién crees tú. Que está liderando la música urbana. Para ti. Como a nivel mundial. Yo te digo. Te voy a decir la verdad. Y con el fondo de mi corazón. Para mí el artista más grande se llamaba Bonnie. De verdad. Con el respeto de todos los artistas. Pero. No me atrevo a decir si es la figura más grande. Porque hay un montón de artistas que ahora mismo peso pluma. ¿Me entiendes? Hay un montón de artistas que están llegando allá. A la cúspide. ¿Me entiendes? Que están rompiendo. Pero. Pues. Yo te diría Bad Bunny. Porque es el más que lleva tiempo sentado en el trono. ¿Me entiendes? Lleva ya varios años sentado ahí en el trono. Claro está. Hay muchos cabros. Muchos artistas ahora mismo que. Pues están ahí casi llegando. Están cerquita. Pero el conejo pues lleva mucho tiempo consistente. Y pues. Pienso. Que si no es el más. Es uno de los líderes. Porque. Para que la música crezca. Y para que evolucione. No debe haber solo un líder. Deben haber varios. Y de diferentes naciones. Como está pasando. Ustedes tienen sus líderes. Claro. Aquí en Chile. Nosotros en Puerto Rico tenemos nuestros líderes. Igual que nuestros. Los hermanos de Colombia también. Que. Tienen sus artistas. Yo pienso que. Sí. México también. Yo pienso que. En cada país tenemos un líder. Pero. Claro está. Los números lo dicen. Yo creo que. La persona es Bad Bunny. Número. No. Y se ha visto también durante muchos años. Claro. Ha hecho muchas cosas grandes. Ha cambiado. Se ha actualizado. Demasiado. El hombre. Ha cambiado de estilo. Veinte veces. Ha cambiado de look. Veinte veces. Y me atrevo a decirte que. Pues. El hombre es el que está ahí. Ahora mismo. En lo último. En lo último. En lo último de la pirámide. Juanca. Qué cosas se vienen ahora. Qué. Qué estás. Planificando. Planeando. Aparte. Bueno. De los shows que tiene acá en Chile. También. De las colaboraciones que vas a hacer. Bueno. Ahora mismo. Tengo varios shows en Chile. Ahora mismo. Todavía me falta Iquica. Antofagasta. Concepción. Los Ángeles. Que son los que estoy terminando. Pero. Lo que se viene de Juanca ahora es. Me atrevo a decir. Demasiado. De mucha música. Me atrevo a decir. Que la música. Más cabrona. Que yo he tirado en mi vida. Ahora es que la voy a tirar. Porque estoy más maduro. Eh. La creatividad de las letras. Los tonos. Eh. Otro Juanca evolucionado. En el aspecto de que ahora también canto. Eh. No solo rapeo. ¿Me entiendes? Y vengo con dos discos. Bueno. Tengo como cinco discos. Te soy honesto. Pero vengo ahora con un disco. Que voy a tirar ahora. Que si Dios permite. Salimos entre estos meses. O máximo empezando el 2024. Que tengo colaboraciones en ese disco. Con Lunay. Con Jacob. Neo y Casper. Tengo también Omar Cole. Tengo. Wow. Eh. Wisin y Darell en un tema. Buenísimo. Arcángel en otra canción. Mira. Tengo Adela Ghetto en otra canción. En fin. Es un álbum. Con muchas colaboraciones. Con artistas que quizás yo nunca había compartido ideas. Y de verdad. De verdad. Lo que se viene de Juanca. Es mucha música. Mucho contenido. Y que la música hable. Porque yo soy una persona que no me gusta hablar mucho. So. Yo dejo que la música demuestre. Y vamos a demostrar con hecho. No. Pero ya había hablado. Eso es lo importante. Claro que sí. Claro que sí. La música está ahí. Y gracias a ustedes que en verdad siempre me han apoyado brother. Yo soy de ustedes papi. Yo soy del público. Yo soy de la gente. Oye. Esperamos que ahora. Pronto cuando llegamos a ir a Puerto Rico. Bueno. No nos juntemos allá. Tú me avisas. Yo te recibo. Yo te recibo papi. Eso hay que darle. Hay que darle. Sí bro. Yo estoy cerca. Yo estoy cerca. Yo soy de un pueblo que se llama Cataño. Que es el de San Juan. No. Estamos ready. Que estamos súper cerquita. Y cualquier cosa que usted necesite de mí. Usted lo que tiene que llamar. Ya nos dice. Rompemos la isla. Sí. Rompemos la isla por medio. La dividimos. Eso. A lo maldito. Sangrecita. Follow me now. Eso. A lo matón. Tú me elevas a las nubes. Luego me subes y me dejas caer. Trato de disfrutarme el momento. Por si mañana no te vuelvo a ver. No sé ni cómo explicarla. Pero tiene un porte de que hace deporte. Ella se cuida. Va para el yendadida. Una mujer con nortes y visiones. En la una. Y no hay ausencia. Tú necesitas que alguien en vez de que te quite aporte. Y que de eso lo ves alto. Otro mundo te transporte. My lady. Muchas gracias por la buena onda Juanca. Que te vaya increíble. La raja como dicen acá en Chile. Mucho éxito. Gracias por tu buena onda. También por tu humildad. Que muestran siempre. Gracias. Se agradece. Y nada. Por acá están las redes sociales de Juanca. Si quieres dejar algún mensaje. A los cabros nuevos que están emprendiendo la música. Bueno. Les puedo decir a los cabros que están emprendiendo ahora la música. Que no se quiten. Que no se rindan. Que quererles poder. Que sigan insistiendo. Tocando puertas. Que cuando menos te lo esperes. La última puerta es la que va a abrir. Hay que seguir intentándolo. Esto es un trabajo de gente dura. No podemos tener mente de niños. Y te digo mente de niños. Porque si eres una persona que los problemas te agobian. O no te dejan continuar. Pues este género no es para ti. Porque te vas a decepcionar de muchas cosas. Y tienes que ser fuerte mental. Para poder bregar con todo lo que se te aproxima. ¿Me entiendes? Lo que es la música de verdad. Lo único que les puedo decir. Que es lo que a mí me ha ayudado desde el día cero. Tener fe. Y ser paciente. Y esperar tu momento. Cuando menos tú te lo esperes. Las cosas se van a ver. Ya tú sabes. Juanca el problema tiene. Juanca. Eso. Aquí está la red social y todo. Y nos encontramos en un próximo canal. Cuídense que estén muy bien. Chau. Chau.